Bueno, ahora sí les voy a cantar una canción. Esta canción fue la primera que me aprendí. Tenía ocho años de edad, así que pues ya se imaginarán, ya llovió, pero espero que les guste con mucho cariño. Una gran canción de, pues, ¿quién más? Solamente José Alfredo Jiménez, el rey. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y así es, chiquita, porque aunque no lo quieras aceptar, sigo siendo tu rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Bueno, pues ahí quedó ese tema, el rey. Bueno, la primera canción que me aprendí, como les dije al principio, a los ocho años de edad. Así que, pues imagínense, desde ese entonces todavía me la sé. Gracias, un saludo a todos.